Es una ocasión singular la de que el dólar esté evaluado Que no hay que dejar escapar para viajar a ultramar En un momento dado cuando tomo una decisión Soy peor que Napoleón Y aunque no me guste el avión Soy un hombre de acción Y por eso me marco yo a Nueva York Con la botella de fundador Me marco yo a Nueva York Con la navaja de explorador Me marco yo en el avión Señorita zafata el menú me ha hecho daño Sería usted tan grata de acercarme al baño Un fundido en negro y después plano picado al revés De rascacielos Y yo allí dispuesto a triunfar como San Juan de la Cruz En el Carmelo mi primera desilusión Los problemas de comunicación Más de dos millones de hispanos Y allí no hablan nadie cristiano Ya estoy en Nueva York Y no le veo buen color Ya estoy en Nueva York Tampoco he visto ningún actor No dejándome entrar en las discos de moda Que si eres Spanish Ni un vaso con soda Como en hijos de un Dios menor Traté de hacerle entender Un policía A la estatua de la libertad Me dice usted cómo se va Su señoría Y al adoptar la posición De ese monumento en cuestión Se pensó que era un comunista Buscando follón Y lo tuve No hay mal Si en Nueva York Ni aunque lo jure Henry Ford No hay mal Ya en Nueva York Y los jamones Son de York Pensé Que iba a estar mejor Que te comen el coco Con los telefilmes Pero es un ardiz Y estoy loco Por irme a Madrid Mi 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 obe Con tus Gracias por ver el video.